Hola, me llamo Carlos. Yo tengo 11 años. Soy de México. Mi cumpleaños es el 29 de marzo. Yo soy estudioso, serio y un poco perezoso. No soy artístico y no me gusta dibujar. Tengo muchos amigos, pero Pedro es mi mejor amigo. Pedro es de México también. Pedro es perezoso como yo y muy cómico. ¿Y tú cómo eres? ¿Quieres ser nuestro amigo? And I'll read it again. Hola, me llamo Carlos. Yo tengo 11 años. Soy de México. Mi cumpleaños es el 29 de marzo. Yo soy estudioso, serio y un poco perezoso. No soy artístico y no me gusta dibujar. Tengo muchos amigos, pero Pedro es mi mejor amigo. Pedro es de México también. Pedro es perezoso como yo y muy cómico. ¿Y tú cómo eres? ¿Quieres ser nuestro amigo?